Si Contigo quiero vivir por siempre Quiero vivir contigo, contigo quiero vivir por siempre Quiero vivir contigo Contigo quiero vivir, brindándote mis caricias Gozándote las delicias, de un amor que es verdadero Estar contigo es mi anhelo, no te lo puedo negar Y juro que he de llegar, a conquistar tu cariño Porque así lo quiere Dios, y es tu mandato divino, sí Contigo quiero vivir, por siempre Quiero vivir contigo Contigo quiero vivir, por siempre Quiero vivir contigo Música Música